Aforismo de Nietzsche, tomado del libro Exe Homo El silencio en que caemos ante lo bello es un profundo esperar, un querer oír las más finas y lejanas tonalidades. Nos conducimos como a una persona que fuera a todo oídos y ojos. La belleza tiene algo que decirnos, por eso guardamos silencio y no pensamos en lo que, en otra ocasión, pensaríamos. Por consiguiente, nuestro silencio, nuestra expectación, nuestra paciencia, es una preparación y nada más. Esto es lo que sucede en toda contemplación. Lo que se hace por amor, se hace también más allá del bien y del mal. La frase más púdica que yo he oído. En el verdadero amor, el alma es la que envuelve al cuerpo. Aforismos de Nietzsche, tomados del libro Aurora Los sabios están en lo cierto cuando juzgan que los hombres de todas las épocas han creído saber lo que es bueno y malo. Los sabios están en lo cierto cuando juzgan que los hombres de todas las épocas han creído saber lo que es bueno y malo. Pero es un prejuicio de los sabios creer que, ahora, estamos mejor informados sobre este punto que en cualquier otro tiempo. El historiador no tiene que ocuparse de los acontecimientos tales como han ocurrido en la realidad, sino simplemente tales como él los supone ocurridos. Todos los historiadores cuentan cosas que jamás han sucedido, a no ser en su imaginación. Aforismos de Nietzsche, tomados del libro Humano, demasiado humano El amor desea, el temor evita. En esto consiste que no se pueda ser al mismo tiempo amado y respetado por una misma persona, por lo menos al mismo tiempo. Pues el que respeta reconoce el poder, es decir, teme. Su estado es un temor respetuoso, pero el amor no reconoce ningún poder, nada que se pare, que distinga, que establezca superioridad e inferioridad de rango. Aforismos de Arthur Schopenhauer, tomados del libro Aforismos y parábolas Cada mañana al despertar la conciencia, es como una tabula rasa que se llena con los principales recuerdos del día anterior y cuyos siglos quedan así anudados. En esto reside la salud espiritual, a diferencia de la locura, que consiste en la existencia de grandes lagunas en el recuerdo. Hemos despertado y volveremos a despertar. La vida es una noche que llena un largo sueño, que muy a menudo se convierte en un bochornoso fantasma. Aforismos de Arthur Schopenhauer, tomados del libro Aforismos y parábolas Considerada puramente y en sí, la voluntad no conoce y no es más que un ciego e irresistible impulso. Lo único que quiere la voluntad es, siempre, la vida. El nacimiento y la muerte pertenecen por igual a la vida, y ambas, y entre sí, mantienen el equilibrio. La palabra yo es, en lo fundamental, la mayor equivocación y la fuente de todo engaño. Del libro Aforismos, de León Tolstoy. Tomado del capítulo 7, titulado Los excesos. Cuanto más te acostumbres al lujo, más te expones a la esclavitud, porque cuantas más necesidades tengas, más limitarás tu libertad. La libertad absoluta consiste en no tener necesidad de nada, y la que le sigue, en tener necesidad de poco. Sentencia de Juan Crisóstomo. Tomado del capítulo 12, titulado En No Hacer. Los hombres arruinan su vida, no tanto haciendo lo que no deben hacer, sino haciendo lo que no deben hacer. Por eso, el mayor esfuerzo que debe hacer el hombre sobre sí mismo, para tener una vida de bien, es no hacer lo que no debe hacer. Del libro Aforismos, de León Tolstoy. Tomado del capítulo 24, titulado El pensamiento. Sentencia de Séneca. Tomado del capítulo 31, titulado La vida es un bien. El error más común y nocivo que la gente comete, es pensar que no puede recibir en esta vida toda la felicidad que desea. Aforismos de José María Vargas Vila, tomados del libro La voz de las horas. No es espíritu verdaderamente fuerte, aquel que por amor al sortilegio de ciertas ideas, se agarra al estandarte de la tradición, como Ulises, temeroso de ser seducido por el canto de las sirenas, se hacía amarrar al mástil de su navío. El verdadero nauta, hecho a dominar el mar, desprecia tanto la furia de las olas como su halago, y no ve en el canto de las sirenas, sino un escollo más para vencer. El verdadero filósofo conoce todos los sistemas y no profesa ninguno. Indagar es su divisa. Fuera de la indagación ya no hay filosofía, sino sistemas. La idea que se cristaliza ya no es la idea, es el prejuicio. ¿Y puede haber algo más perjudicial que el prejuicio filosófico? De este detritus de todas las ideas se forman las religiones. Aforismos de José María Vargas Vila, tomadas del libro El Huerto Agnóstico Yo conocí el hombre primitivo y lo vi desnudo en el fondo de sus selvas. Vi después al hombre civilizado y lo vi moverse en el tumulto asordador de sus ciudades. Tal vez de ahí viene mi grande admiración por el hombre de las selvas. Cada hombre hace a Dios a su imagen y semejanza, y se adora en él, y tiembla ante aquel fragmento de sí mismo creado por su vanidad y por su miedo, y huye de su propio fantasma como un niño espantado de la sombra que proyecta su cuerpo sobre un muro. Fragmentos de la Nueva Atlántida De Francis Bacon Sabrán, queridos amigos, que entre todos los excelentes actos de aquel rey, uno de ellos tuvo la preeminencia. Fue la fundación e institución de una orden o sociedad a la que llamamos Casa de Salomón. Fue la fundación más noble que jamás se hizo sobre la tierra y el faro de este reino. Está dedicada al estudio de las obras y de las criaturas de Dios. Lleva en nombre del rey de los hebreos, que es bastante famoso entre ustedes. Conservamos parte de sus obras que ustedes no poseen, a saber, la historia natural, en la que habla de todas las plantas, desde los cedros del Líbano hasta el musgo que crece en las paredes, y lo mismo de todo cuanto tiene vida y movimiento. El fin de nuestra fundación es el conocimiento de las causas y movimientos secretos de las cosas, así como la ampliación de los límites del imperio humano para hacer posibles todas las cosas. Tenemos también cierto número de pozos y fuentes artificiales a imitación de manantiales y baños naturales y que contienen en disolución vitriolo, sulfuro, acero, plomo, salitre y otros minerales. Y además, poseemos pequeños pozos donde mezclamos muchas cosas, con lo que las aguas adquieren la virtud más deprisa y mejor que en vasijas o en estanques. Entre estas tenemos un agua que llamamos Agua del Paraíso, remedio soberano para conservar la salud y prolongar la vida. Poseemos también un departamento de matemáticas, donde están representados todos los instrumentos, tanto de geometría como de astronomía, exquisitamente fabricados. De la isla de Ceilán, a mil millas, más o menos de distancia, partiendo de Angamán, hacia poniente se encuentra la isla de Ceilán, que es en realidad de una gran hermosura. Es muy extensa y trataré de demostrarlo con cifras. Mide cerca de 2.400 millas, según los apuntes en los mapas y la cartografía de estos mares. Pero el viento que sopla de Tramontana es tan fuerte que ha sumergido parte de la isla en el mar y por eso ya no tiene esas dimensiones de antaño. Haremos, pues, la descripción de la isla. Tiene por rey un sujeto llamado Zendayman. Son idólatras. No pagan tributo a nadie. Van completamente desnudos, salvo en las partes naturales. No tienen trigo, pero sí arroz y unas especies de cinnamomos, de los que sacan el aceite. Viven de leche y carne. Beben aquel vino de palmera del que os he hablado ya. Tienen versis en gran abundancia y exquisitos. Y apuntaremos la cosa más preciada que poseen, que son los más bellos rubíes del mundo, y zafiros, topacios, amatistas y criptofacios y otras piedras finas. El rey de esta isla posee el más preciado rubí y el mayor que he visto en mi vida, ni veré. Os diré el tamaño de esta piedra. Es ancha un palmo y gorda como el brazo de un hombre. Es la joya más hermosa que verse pueda, sin ninguna mancha, roja como el fuego, de un valor tan incalculable que no habría dinero que lo pagara. El gran Khan mandó decir al rey que si se la cedía, le daría en cambio el valor de una ciudad entera. El rey contestó que no la daría por nada del mundo, porque la había heredado de sus antepasados, y por estas razones, el gran Khan no la pudo obtener. La raza aquí no es gallarda, sino raquítica y miserable. Pero si necesitan defenderse, toman hombres de otras regiones, especialmente sarracenos, que emplean como mercenarios. Ya no hay nada digno de mención, y seguiremos a Mahabar, Malabar. La Atlántida Cuento de Juan Rodolfo Wilcock Cuando aquella vasta isla, que los antiguos llamaban Atlántida, comenzó a hundirse en el océano, los más sagaces de sus habitantes decidieron embarcarse y mudarse a otro continente. Lamentablemente, sus barcos eran pequeños, y bastó una sola tempestad para tragarse a todos los emigrantes. Pero la gran mayoría de los atlánticos se habían quedado en la isla. De hecho, todas las profecías preveían un gradual relevamiento del nivel de las tierras, y los isleños, como sucede a menudo, creían más en las profecías que en la realidad de lo que veían con los ojos y tocaban con la mano. Por eso, inundadas las llanuras costeras, y amenazadas por las olas las primeras colinas, los periódicos atlánticos continuaban alentando a la población. Hemos tenido una nueva confirmación, venida de las más altas esferas científicas de la isla, de que está prevista la progresiva elevación de la plataforma continental atlántica, cuyo movimiento parece haber sido tan repentino que ha arrastrado consigo las aguas del océano. Esto explica el hecho de que éstas hayan alcanzado en algunas localidades un nivel falsamente preocupante. En la espera del retorno, sin duda inminente de las aguas geológicamente impelidas, los habitantes y animales sobrevivientes se han refugiado en las montañas que rodean a la capital. El gobierno ha tomado las medidas apropiadas para evitar este temporario peligro, mediante oportunos diques y barreras, mientras los sacerdotes amorosamente se ocupan de bendecir los restos flotantes. Mientras más subían las aguas, más optimistas se volvían los comunicados distribuidos por las agencias de noticias. Más inminente era declarado el reflujo de la marea, con la consiguiente adquisición, por parte del Patrimonio Nacional, de nuevas e ilimitadas extensiones de tierra, enriquecida por el fértil humus de milenios de vida submarina. Por eso, nadie hizo nada. Y cuando el último habitante, que era justamente el presidente del Consejo, se encontró en la cima de la más alta montaña del país, con el agua al pecho, se oyó decir a los ministros que flotaban en torno suyo, cada uno aferrado a su propio escritorio, ¡Valor, excelencia, lo peor ya pasó!